Una de las historias bíblicas con las que más he luchado es la que se encuentra en Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Muchas veces en mis tiempos de reflexión me he preguntado por qué Dios haría algo así. Y aunque he llegado a entender el por qué y las razones de Dios, e incluso he vivido situaciones donde Dios me pide que le entregue algo preciado para mí, siendo honesto, todavía lucho un poco con esta historia. Lo que he llegado a aprender es que Dios no quiere que nuestra felicidad y pluritud dependan de alguien o de algo que no sea Él. Como lo dijo Agustín de Hipona, la realidad es que fuimos creados para Él y nuestros corazones siempre estarán intranquilos hasta que descansen en Él. Dios anhela que comprendamos esta verdad. Fuimos creados para Él y sólo en Él encontraremos verdadera plenitud. Sólo en Él encontraremos todo lo que necesitamos en nuestra vida. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Génesis 22, 13 y 14. Dios es nuestro proveedor, mucho más allá de la provisión material. Este nombre se lo pone a Abraham en ese momento de su vida cuando se da cuenta que Dios proveyó un carnero para sacrificar en lugar de su hijo. Y de la misma manera Dios proveyó el hermoso sacrificio de Jesús para pagar nuestra deuda en su lugar. Porque nuestro Dios, que es un Dios que está presente y un Dios que ve, es también un Dios que conoce todas nuestras necesidades y es el único que puede satisfacerlas plenamente. ¿Cuál es la necesidad más grande en tu vida hoy? Quiero recordarte que puedes confiar plenamente en el Dios que no es catimune a su propio hijo por ti. Como pastor y misionero podría pasar el día entero contando las veces que Dios ha sido bueno y ha provisto para las necesidades en mi familia. Quizá no siempre de la forma que lo imaginaba, pero siempre de la forma que más lo necesitaba. Él conoce todas tus necesidades y es quien provee. Así que sin importar lo que estés pasando en estos momentos te animo a confiar en Dios y confiar que Él proveerá. Y no olvides nunca que eres un milagro y te llevo en el corazón.